Y cuatro de los seis proyectos presentados fueron aprobados por el Consejo Municipal de Arauca. Esa vez los concejales de la mayoría votaron positivo. El pasado 31 de agosto se clausuró el tercer periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Arauca con la aprobación de cuatro proyectos. En el día de hoy se da clausura del tercer periodo de sesiones ordinarias del 2018. Un balance positivo. Cuatro proyectos fueron pasados de plenaria para que sea acuerdo municipal y uno fue voto negativo en la comisión segunda y el uno que en la comisión tercera que pasa para que sea estudiado en las próximas sesiones. Como decir, queda en curso este proyecto para el próximo periodo. Uno de los proyectos aprobados es la planta personal de la comisaría de familia y la modificación del presupuesto. El proyecto que se aprobó, el primero fue unas asignaciones de unos empleados para la comisaría de familia. El otro fue el de la modificación del presupuesto y una asistencia futura. El otro fue el de Innova. Y el último fue el de la donación de los terrenos hacia el Sena. Esta vez los concejales del grupo de la mayoría le aprobaron los proyectos presentados por el alcalde de Arauca. Sí, como lo dije, le agradecí al señor alcalde y a todo su equipo de colaboración, de colaboradores, debido a que nos acompañaron durante el periodo para que estos proyectos llegaran a buen término. Los dos proyectos anteriores que yo dije que no tuvieron el voto positivo, tenían una falencia y eso cada quien fue expuesto en sus comisiones respectivos y veremos que el señor Socahuí en las próximas secciones presente su proyecto de nuevamente al Consejo Municipal para que sea estudiado y aprobado, si es el caso, en las comisiones y en la plenaria. Los proyectos que se hundieron fueron las iniciativas de los concejales Ramón Escalante y Freddy Socahuí. Uno, el primero que se hundió, que es bien negativa, es que estaban pidiendo unas cosas que no se debían hacer como es la musica del plan de desarrollo y el otro, pues la verdad que la comisión primera lo pasó, la comisión tercera lo pasó, esperamos que en las próximas secciones pues le demos estudio en la comisión tercera nuevamente que toca hacerlo y llegar a la plenaria de nuevo a ver qué pasa con este proyecto. Uno de estos dos proyectos se volverá a estudiar en el último periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Arauca.